Muchos éxitos y cosas buenas para ti en este año que inicia Alan le acaba de dar una vuelta al sol Pues despertando apenas leyendo una manjua Y pensando en que ya era el día tremendo La ruleta para me digan Ah, la ruleta de maría para Alan Ay, cuidado, sepau Órale, mendigo, that badder Te creías muy chido Te ibas a equilibrar la fuerza Au Uuuuh Ah, hombre, sepau, tremenda Gracias Me bailo, sepau Agu. Uuuh ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! a bow ¡Ay! Ahí en la página aparecen todos los comandos del canal Si quieres los de los VIP, María, es con comando VIP ¡Ay! Pongos a jalar que se ocupa, jugar videojuegos es un trabajo ¡Qué matas son! Traigo un arma bien chava Te ayuden ¡Ay, tío Airo! Tremendo ¡Ay, no! Ya lo bajaron ahí ¡Jajaja! ¡Malditos copetes! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!